El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, llegó a las 7 de la mañana de este martes al hangar presidencial en el aeropuerto internacional del Alto. Fue recibido por el canciller del estado, Diego Pari. Ambos se trasladaron a Plaza Murillo, donde se desarrolló un homenaje por los 84 años de cese de hostilidades por la guerra del Chaco, con presentación de ofrendas florales conjuntas a los héroes del Chaco. Los presidentes de Bolivia y Paraguay sostuvieron después una reunión en la Casa Grande del Pueblo en minutos previos al inicio del primer gabinete ministerial binacional. En el encuentro, los ministros de ambos países tratan acuerdos comerciales y de cooperación entre ambos países. Entre ellos se habla de la construcción de un tren bioceánico y de la compraventa de gas. La ceremonia de suscripción de los instrumentos bilaterales se realizará en el Hall de Honor de la Casa Grande del Pueblo. Ambos presidentes destacaron la integración. El mejor homenaje que le podemos rendir a ellos es que esa etapa histórica hoy sirva de un motor para la integración justa y generosa entre la hermana república del Paraguay y el Estado plurinacional de Bolivia. Paraguayos y bolivianos hoy darnos la vuelta, agarrarnos juntos esos brazos de amistad para poder transitar juntos y buscar la prosperidad de nuestros pueblos. Afortunadamente, esa historia de la guerra, la Tresida, ha sido vencida por nuestra cultura de paz, por la cultura de que se procede, que procede de nuestros pueblos indígenas. Hoy estamos describiendo una nueva historia, la historia de la integración. Nuestra hermandad se consagra hoy con proyectos energéticos, hidrocarboríferos, productivos y agropecuarios. Bolivia y Paraguay estamos dando un ejemplo de unidad e interacción de nuestra región.